No me apagamos Nodarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Tú estás todo Tú estás todo Tú estás todo Tu director de cor, órale De tu santo te las cantamos a ti Despierta, tía de despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Es que empecé por la segunda parte Le echo las zapatillas Luego no puedo soplar bien Bueno ya, felicidades